Ya no te deseas, adivinando melodías ¡Bendida! ¡Corto! ¡Pinche! ¡Brrrraba! Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, ni menos amor No sinacuerda donde secas tus sueños juntados Y con calor metado ¡Y como dice! ¡Corto! ¡Pinche! ¡Corto! ¡Pinche! La manera tiene colorada Un beso sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quieres darme sin ti Están te olvidando Vamos a cantar todos Si piensas que por ti ya me di Hace tiempo que tú Ya no te deseas ¿Piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón Solo son los quebrados Déjate un beso Para soñar Y al despertar solamente serás una tienda de lluvia ¡Binche! Siga los ojos Quiero borrar tu mecanства Tal vez que salga el sol, pero en esta no me deseo Y si no va a dar secreto, no voy a pagar con mi vida por esta prisión Hasta ayer, yo vivía en la oscuridad Es más, como nosotros sabemos, Dios me dé libertad ¡Vamos a bailar! Yo compro el deseo por ti Y así, después de mi pasión, ponen conmigo Y aquí estoy, encuentro en el amor que se nos ve Listo para amarte otra vez Adicto a tu pie ¡Orgo! ¡Dijé! ¡La fuerza del náter! ¡Y quién es el rey! ¡Odiginado papá! ¡Ambunando mis mías! ¡Ambunando mis mías!